Buenas noches, gracias señor Sebastián Yapur. Para mí es un honor estar en lo que es el arranque de la tercera etapa de este programa que es increíble, cantando por un sueño. Nueve, nueve equipos llegan hasta este escenario con un solo objetivo en mente, ganar. Son soñadores que han encontrado en este programa, en esta competencia, la última tal vez, la última de las oportunidades para poder realizar un milagro, un sueño. Son soñadores que han viajado hasta aquí para que finalmente decir los milagros existen. Y ese milagro, verdaderamente ustedes van a ser testigos, les puede cambiar la vida. Además, hoy es un día especial porque estoy contento, emocionado, por un lado triste porque se fue mi muñequita viviente. Pero señores, hoy estrenamos a una gran compañera que, bueno, ya se las quiero compartir. Es hermosísima, es mi amor imposible. ¡Alessandra Rosaldo! ¡Alessandra Rosaldo! Muchas gracias. Bienvenida al equipo. Gracias, gracias. Estoy feliz, emocionada, nerviosa, por supuesto, pero sobre todo muy agradecida con la empresa, con la producción por esta nueva oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer y un honor compartir este escenario contigo. Para mí es una emoción indescriptible porque no lo van a saber ustedes, pero yo le di su primer beso en pantalla a Alessandra. Así es. ¿Les decimos cómo fue? Fue un super beso, ¿te atreves? Creo que no, mejor después. No, ¿verdad? Mejor luego. Mejor después, pero está aquí Alessandra, ha estado muy contentos y pues hay equipos, hay equipos nuevos. Así es. Hoy los equipos cantarán una ronda con los grandes éxitos de sus maestros. Además, las mujeres harán un homenaje en memoria a nuestra querida e inolvidable Rocio Durcal y los hombres van a interpretar éxitos de Luis Miguel. De Luis Miguel. Bueno, y para arrancar este programa, Alessandra, primero que nada tengo que agradecerte que no estás tan alta. Porque, de verdad, mi muñequita me tenía así. Así, ya me estoy componiendo un poco del cuello. Para arrancar, bueno, este hombre ha tenido, ha roto todos los récords. Diez nominaciones al Billboard. Aparte, Barrio Fino, que así lleva por títulos su CD, tiene 82 semanas en las listas de ventas. Más de dos millones de discos vendidos. Un latino que ya conquistó Europa, Norteamérica y es latino como nosotros. ¡Vivan los latinos! ¡Con ustedes, el rey del reggaetón, Nady Yanky! ¡Vivan los latinos! ¡Vivan los latinos! ¡Bean los latinos! Rompé, 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 bien guillao Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Bien guillao Are you a... México Rompé, rompé, rompé Bien guillao Rompé, rompé, rompé No es Chibu, pañalos Rompé, rompé, rompé Bien guillao Let's go Mabu No se limita a la hora de romper su pum pum Con curvas más calientes que el Surra y Tru Enseñame si tienes la actitud Mami dale go, dale go, dale go Tiempo, llegó el momento baby De perder el control Trabájame ese cuerpo Más cujo de win Subes ese esperamiento Dale al movimiento Lento, lento y a lo rompé Rompé, rompé Bien guillao Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo y a lo rompé Rompé, rompé Bien guillao Are you ready? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé The way she move Ella lo rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Bien guillao Go, go, go Hey, voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que cae No escondas todo eso que trae Yo baby, ¿qué es la que hay? Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que cae No escondas todo eso que trae ¿Qué pasa, socio? Que la esperai Oye, wey Pensaste que esto era un mame No voy a dar rey Deje ese guille de carpe Get out my way Usted no vende diez y vey No da pa' na' Conmigo está frito ley Check and sweep Que se le pega to' a la nena macuñi Dream Yo soy la pesadilla de todos los Dream, dream Ya se te acabo el magazine Conmigo no te la guille pa' Delic, deric, deric Rompe, rompe, rompe Bien guillao Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Bien guillao Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe The way she move Ella lo rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Go, go Hey Daddy Yankee improvisando llegó Causando un pozo llegó Estos son solamente improvisaciones Encantados por un sueño con Pada Ramones México, qué pasó, levanten las manos Lo que tengo orgulloso de ser mexicano Ya tú sabes, ponga las manos arriba Daddy Yankee zumando la lenalina Oh, oh, oh Come on Oh, oh Daddy Yankee, yo Oh, oh Oh, oh Now we ready, man Who's this? Daddy Hey, hey, Daddy Yankee Hey, Daddy Yankee Hey, Daddy Yankee En la primera vez que estoy aquí ¿Verdad? Es un show de México Gracias por el gran apoyo Un hermano más Gracias, el martes nos vemos en otro rollo Claro que sí, vamos a estar allí Gracias, venga Daddy Yankee aquí Iniciando la tercera etapa Wow, la tercera etapa Hay una emoción Hay una emoción increíble Primero 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 尼